Hoy que no estás Hoy que te vas por ese cielo azul Que es nuestro cielo Vieras como llora El alma mía Yo veo el mar, se abraza con la playa Noche tras noche Y en mi sufrir veo como las parejas También se abraza ¿Por qué no vienes? Y te diré lo mucho que te quiero Para que por mi culpa nunca sufras Ven para curarte mil heridas Amor Aquí me tienes Pagando por todos mis sufrimientos Más impotente y más triste que nunca Ven para que me perdones la vida Perdón Sabes que mi vida la tengo en tus manos Que mi suerte la tengo en tus labios Vuelve porque yo te necesito Y tú eres mi destino Ven para que me perdones la vida Perdóname la vida Sentimiento, Torito Sentimiento Sentimiento Atardeció Atardeció Y una triste canción Me trae recuerdos Anocheció Mi alma en la oscuridad Por ti suspira Amaneció Amaneció Y en nuestra habitación Solo hay silencio Vieras como llora El alma mía Al escampar Se ven los vagaritos Besando el cielo Y aquí estoy yo Que soy un loco más Todos me miran Vuelve te pido Porque mi pobre alma no resiste Dime que todo esto Ha sido un sueño Quiero despertar de esta pesadilla Perdón Vuelve conmigo Perdón por tanto daño que te hice Que me castigue Dios Si estoy mintiendo Otra oportunidad Quiero en la vida Amor Vuelve porque yo te necesito Y tú eres mi destino Ven para que me perdones la vida Perdóname la vida Perdóname la vida Perdóname la vida De la vida Perdóname la vida Gracias.